Culminó con éxito la campaña de despistaje de diabetes y se cerró la actividad con la práctica del Tai Chi a cargo de la doctora Senaida Colonia, endocrinóloga del Hospital de Chancay a referirse a este arte indicó que viene practicándose desde el año pasado también se refirió a los resultados de la campaña contra la diabetes hoy hemos realizado la campaña de despistaje de diabetes y hemos también hecho la parte preventiva como ustedes han observado aquí en nuestro hospital de Chancay estamos cultivando el Tai Chi este Tai Chi es un arte llamado también como medicina en movimiento como ustedes lo han podido apreciarlo tiene un movimiento suave, lento, armónico que va mejorando la salud de cada uno de nosotros día a día y especialmente como ustedes han podido observar están mejorando día a día controlando su glucosa practican el Tai Chi tres veces por semana y eso es lo mínimo que se le puede pedir para hacer un buen resultado y su presión arterial también está bien mejorando ¿Usted es la que le sigue en este tratamiento? Sí, yo soy la que le estoy controlando ¿En el caso del Tai Chi anteriormente también ya se ha realizado acá en el hospital? Bueno, gracias a Dios yo he comenzado el año pasado y hemos implantado aquí en nuestro hospital del Tai Chi Doctor, en cuanto a la campaña de despistaje ¿qué tal los resultados? Bueno, los resultados han sido excelentes porque hemos detectado 10 pacientes diabéticos que no sabían que tienen diabetes pero ahora ya lo supieron y ahora tienen que venir por consultorio externo para hacer su buen control ¿Y ha culminado con esta actividad del Tai Chi? Claro, hemos combinado porque la parte preventiva es lo más importante ¿De estos 10 pacientes que usted indica, de qué edad son más o menos? De 35 a 60 años ¿Aproximadamente cuántos son ya? ¿En cuanto al grupo que forma parte del club? Dentro del club tenemos entre 45 y 50 personas y espero que ustedes puedan ayudarlo para que puedan integrarse a nuestro grupo para que vengan a practicar el Tai Chi ¿El Tai Chi nos puede dar el origen de la palabra? Tai significa grande y el Chi es la energía que fluye en nuestro organismo Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, un poco depresado, estresado nuestra energía se bloquea y no hay un fluido así correcto entonces ahí es donde aparece insomnio, estrés nos aparece gastritis nerviosa dolorcito por el omno, dolorcito por el codo dolor de cabeza y todos evitamos eso evitando eso podemos mejorar nuestra enfermedad que ya muchos pacientes la tenemos Muchísimas gracias espero contar con su apoyo para la próxima campaña también En el caso del Tai Chi, ¿a qué otros días lo da aquí en el hospital? Lo estamos dando los martes y los jueves ¿Por allá? En la mañana de 9 a mediodía y en la tarde de 3 a 7 y los jueves también de 3 a 7